Pienso todos los días de mi vida en las personas mayores. ¿Por qué nunca en la vida, cuando yo estaba más joven, hacía contenido ni hacía tanta cosa para personas mayores? Pues porque yo no estaba mayor. En la medida en que pasan los años y yo siento lo que pasa con la vida y con el cuerpo mío, es que he hecho conciencia de lo que se me viene por delante. Yo tengo 60 años y he tratado de acercarme y de entender qué pasa por la vida y por la cabeza de una persona de 60, 65, 70, 75, 80 y de ahí para arriba. Por eso me he esforzado y me seguiré esforzando en hacer contenido para ustedes, porque para ustedes no hay tanto. Uno va a buscar en Google para personas mayores y hay muchísimo contenido. Para los de 15, para los de 20, para los de 25. ¿Y dónde quedamos los de 70, los de 60, los de 80? Para nosotros es muy poca la gente que se esfuerza en estudiar para compartirnos. Algo que nos mejore la última etapa de la vida. Quiero hoy enseñarles ejercicios que les mejoren el equilibrio y por qué me preocupa el equilibrio de las personas mayores. Sin hablar de los jóvenes que hoy en día se caen con cualquier pedacito de papel. No creamos que es que los jóvenes tienen buen equilibrio porque son jóvenes. No, este video lo estoy haciendo con mi corazón para los mamás, papás y abuelos. Pero por favor ustedes busquen la flechita torcida, compartir y pásenselo a toda la generación de gente joven que no ha hecho el deporte que hicimos nosotros, que no se mueve lo que nosotros nos movimos y que se caen con una pajita en el piso y ya se caen. No todos, por supuesto. Hay muchos que tienen buen equilibrio. Pero yo a veces veo unos jóvenes y los pongo a hacer cosas básicas de equilibrio y les gana. Por eso este video aplica para personas de 10 a 110 años. Con los años, en el cuerpo empieza a pasar esto. El hombro avanza hacia adelante ligeramente, un poquitico. Esto. Y quedamos así. ¿Ustedes notan alguna diferencia? No mucha, ¿cierto? Me ven como bien. Pero lo cierto es que yo tengo mi hombro avanzado todo esto hacia adelante. Ahí ustedes no notan nada. Pero ¿saben qué pasa? Que mi centro de gravedad, cuando yo estoy así, se desplaza hacia adelante un poquitico. ¿Y eso qué significa? Que como yo tengo el centro de gravedad, voy a exagerar esto. Más adelante estoy más cerca del suelo que cuando yo estoy derecho. Entonces, ¿cómo me defiendo de eso? Acorto el paso. Porque si yo estoy así y hago un paso grande, me caigo. Entonces, ¿yo qué hago? Tengo 70, 75 años. Yo tengo mi centro de gravedad adelante y para estar segura de no caerme, hago pasitos chiquitos. Y eso es lo que diferencia la marcha o la manera de caminar de una persona mayor que la de una persona joven. ¿Qué vamos a hacer para eso? No porque la marcha de pasos pequeños sea fea o bonita. Es porque es mucho más sano caminar como se debe caminar con el centro de gravedad donde tiene que estar. Vamos a entrelazar las manos por detrás de esta manera. Con las manos entrelazadas vamos a hacer esto con los hombros. Atrás y atrás. No lo llevo plano, sino que le doy la vuelta y lo acomodo atrás. Con el otro hombro le doy la vuelta y lo acomodo atrás. Acá puse mi centro de gravedad a las malas en donde tiene que estar. Me elongo como si de acá del último pelo de la coronilla me estuvieran jalando hacia arriba. Y estoy en esta posición. Y estando acá voy a hacer el siguiente ejercicio. Doy un paso tan largo como yo sea capaz. Y llego acá. Y doy el siguiente paso tan largo como yo sea capaz. Y llego acá. Y voy para atrás. Atrás. Largo. Llego atrás. Atrás. Largo. Llego atrás. Esto es un ejercicio espectacular para que ustedes se recorran su casa completa. Su cuadra completa. Le den vueltas al parque haciendo esto. Largo el paso. Largo el paso. Largo el paso. Eso va a evitar caídas. Porque yo agrando mi paso hago una marcha más parecida a la de una persona joven que se ve bonita. y aunque este no es el objetivo del video a nadie le cae mal caminar más bonito. Porque no es lo mismo una persona mayor que camine así que una persona mayor que camine así. es completamente diferente. Es completamente diferente. ¿Por qué es tan importante el equilibrio en una persona mayor? Es importante en todo el mundo. Pero en los mayores es importantísimo porque recuerden esta frase para toda su vida. Quien pierde el equilibrio pierde la independencia. Si usted pierde el equilibrio ya no va a ser capaz de pararse solo para ir al baño para ir a servirse un vaso de agua para ir a comprar unas frutas a la esquina para ir a hacer un mercado en la otra esquina porque una persona que no tiene buen equilibrio tiene miedo de caerse. Por eso me parece a mí que el equilibrio es de las cosas que toca trabajar sí o sí. En todas las edades sí, pero después de los 50 años mucho más. Que ustedes hagan todos los test de equilibrio y que estén lo mejor posible les va a dar seguridad de saber que son personas independientes capaces de hacer sus cosas que no necesitan de una persona que trabaje para ustedes que los tiene que acompañar a todas partes. Para mí eso es una pérdida en la calidad de vida. Que me pongan una persona que me tiene que acompañar. Yo no puedo salir al parque sola. Yo no puedo ir a un mercado sola porque me caigo, porque me da miedo caerme, porque no tengo fuerza en las piernas, porque no tengo equilibrio. Eso es lo que estoy tratando de minimizar al máximo. Les voy a dejar este ejercicio. Ustedes se paran en algún sitio donde tengan una pared, un asiento, algo de donde agarrarse, una biblioteca y van a hacer un paso estático exagerado. Hago esto, subo mi pierna, todo lo que yo pueda, la estiro y recojo y recojo. Uno, paro, voy con la otra pierna, recojo, adelante, uno, dos. Ustedes dirán, pero qué ejercicio tan chimbo. No, cero chimbo. Es un ejercicio importantísimo porque la causa número uno de caídas en personas mayores ya se las voy a mostrar. Tres, cuatro, cinco, seis. Levantar el talón es importante. Que uno levante mucho los pies del piso. Ustedes van a ver que las personas mayores empiezan a caminar así. Esto hace cuando yo llevo mi pie adelante así con la punta cerca del piso que cuando hay en el piso el obstáculo más minúsculo, este control remoto, cuando yo hago así me enredo en esto y me caigo. Por eso este ejercicio de hacer esto, esto, el pie lejos del piso. Quienes viven en Bogotá van a agradecer este video porque todos los andenes tienen un poquito de desnivel, tienen una piedrita, tienen una losita salida y es donde se caen todas las personas mayores. Entonces, ojo al piso pero sin ir caminando así. mirando el piso, miran el piso lejos, derechos, el centro de gravedad atrás en donde tiene que estar y levanto este talón el paso adelante, levanto el talón el paso adelante y repiten este movimiento en todo el parque, en toda la cuadra hasta que se les convierta en una grabación que tienen en el cerebro de levantar mucho los pies del piso y con esto van a evitar caídas con toda seguridad. Quiero que se consigan en su casa cualquier cosa más o menos de esta altura, un poquito por debajo de la altura de la rodilla. se van a parar enfrente, se le acercan y van a hacer lo siguiente mirando al frente uno abajo uno abajo lo más seguro es que se agarren de algún mueble del mesón de la cocina de un asiento porque quiero que hagan el video pero no quiero que nadie se me vaya a caer estoy de frente recojo mi pierna llevo el talón atrás la subo todo lo que yo puedo y toco y regreso saco esta pierna recojo arriba y vengo y toco y regreso esto va a mejorar la movilidad de caderas y rodillas la fuerza y agilidad de las piernas el equilibrio esto siempre pienso este ejercicio lo veo una persona y de que se trata subir una pierna y ponerla en un rollo lo veo un fisioterapeuta y dice movilidad de caderas movilidad de rodillas equilibrio aumento de densidad ósea de la pierna que está apoyada coordinación concentración todo todo uno más uno y me devuelvo y en cada repetición van a ver que van pudiendo subir más subir más quiero quiero que quienes trabajen en hogares de personas mayores se busquen la manera de hacerles este ejercicio todos los días de la vida ¿por qué? porque les va a mejorar su calidad de vida porque les va a dar seguridad de que ya no se van a caer de que sus piernas funcionan mucho mejor se van a sentar en un asiento y van a poner un cono en frente a la pata de la silla de este lado y el otro en frente a la otra pata ¿qué van a hacer acá? como les decía si ustedes lo ven y les digo que hagan esto y lo pongan acá y que recojan este y lo pongan acá y luego con la otra mano agarro este roto mi tronco y lo pongo allá agarro este roto mi tronco y lo pongo allá ustedes van a decir el ejercicio de pasar un cono que está en el piso de un lado para otro el público dirá eso el fisioterapeuta dirá coordinación rotación fuerza de la espalda control lateral de tronco agarro acá fuerza y coordinación del brazo roto abajo fortalecimiento de toda la cara extensora de la espalda no importa llámenlo como quieran pero háganlo me agacho agarro este lo levanto y lo pongo allá agarro este lo levanto giro y lo pongo allá más lejos de lo que estaba cuando empecé lo agarro lo levanto y lo pongo allá o allá bien difícil lo agarro allá arriba y lo pongo allá con la mano derecha tres veces vamos con la mano izquierda me agacho me proyecto hacia adelante fuerza de espalda agarro el cono coordinación fuerza de las manos lo recojo lo llevo arriba fortaleza de la espalda giro y lo pongo allá observen la fuerza que hago con piernas la fuerza que hago con espalda la rotación la coordinación el agarre de la mano abajo arriba y allá allá y arriba allá y me falta uno abajo agarro arriba y allá esto les va a mejorar el equilibrio porque mejora la fuerza de grupos musculares importantes de su cuerpo para tener un buen equilibrio vamos con el siguiente vamos a poner una fila de conos de esta manera el siguiente ejercicio ustedes se van a conseguir seis conos de estos en donde en cualquier ferretería separan el frente miran los seis conos y tratan de memorizar más o menos como van a hacer esto levantan el pie lo ponen acá levantan el pie lo ponen acá levantan ¿qué le dirá uno de ustedes a su amigo o amiga? un ejercicio de caminar por unos conos haciendo así ¿qué dirá un fisioterapeuta? un ejercicio de descarga de peso unilateral que mejora el equilibrio que fortalece los estabilizadores de la cadera al glúteo medio y los van a ayudar a caminar mucho mejor y 20 beneficios más estoy de pie hago esta marcha aquí la marcha exagerada uno dos tres cuatro cinco llego acá y me voy para atrás uno esto va a ser más difícil dos tengo que memorizar que los conos están en esta línea y que no puedo dar un paso ni al costado derecho ni al costado o izquierdo marcha alta y en línea alta y en línea y me falta uno alta y atrás listo una última repetición para que lo hagan conmigo arriba uno dos tres cuatro cinco uno dos pisé el cono tres cuatro cinco ¿quién lo pudo hacer fácil? para quienes hicieron esto y les pareció un ejercicio facilísimo ok ahora lo van a hacer cerrando los ojos miro al frente cierro los ojos si estoy haciendo este ejercicio con mi abuela con mi abuelo o con una persona mayor lo hace cerrando los ojos claro pero lo hace sola no lo hace de la mano de una persona que lo ayuda para que haga su ejercicio con la total certeza de que no se va a caer yo cierro mis ojos y arranco uno dos tres cuatro cinco y miro como llegué más o menos bien y me devuelvo uno cuando van hacia atrás abren los ojos dos no faltará el seguidor que quiera hacer esto con los ojos cerrados yo la verdad no me voy a arriesgar porque me da miedo caerme atrás descanso ¿qué más puedo hacer yo con estos conos? me paro de medio lado y hago esto uno dos tres cuatro cinco paro uno dos tres cuatro y cinco ¿qué ejercicio tan fácil? ¿les pareció fácil? ¿sintieron todo lo que tiene que pasar en las caderas para que una persona pueda hacer esta marcha exagerada en las caderas en la coordinación? esto tiene una cantidad de beneficios impresionantes nadie puede ver este video y quedarse con él este video es una responsabilidad social verlo ponerle compartir y pensar quién de las personas que yo conozco se puede beneficiar de esto porque son unos ejercicios que a cualquier persona que le lleguen a sus manos le van a ayudar suscríbanse al canal porque suscribiéndose al canal ustedes van a tener acceso a todos los videos que hacemos semana tras semana con el único objetivo de mejorar la calidad de vida de todos los seres humanos que es la manera como ustedes pueden sentirse que participan y que hacen parte de este proyecto y de esta comunidad no dejar el video enterrado en su celular sino asegurarse de compartirlo yo no les pido que los hagan yo no les pido que estudien yo no les pido que consigan un camarógrafo y que saquen un tiempo de su vida para pararse a hacer este trabajo no les pido eso solo les pido que hagan lo que está en sus manos que es dar click en compartir y ponérselo en el celular al mayor número de personas que sientan que se pueden beneficiar con esto me pongo feliz cuando me cuentan que en los grupos de las familias llegan los videos míos mostrándoles ejercicios nuevos y saben quienes son las que los comparten las abuelas, abuelos, tíos no es el muchacho de 20 años pero a ustedes muchachos de 20 a 30, 35 años también estoy haciendo todo para llegarles porque aunque ustedes crean que todos estos ejercicios son para el abuelo son para la abuela no señores son para usted también quienes han tenido accidentes fracturas, lesiones, cirugías esta es una rutina que les va a mejorar su marcha y los va a llevar al final de la recuperación mucho más rápido acá les tengo una prueba espectacular primero es una prueba segundo es un ejercicio ¿cómo van a hacer? se paran mirando al frente y con una mano se agarran de un asiento en esta posición vamos a sacar un pie el pie que está metido entre el pie de afuera y el asiento lo voy a ir llevando atrás subo mi brazo y voy poniendo en posición horizontal mi pierna de atrás y mi brazo de adelante regreso lleno mi pulmón de aire aprieto mi abdomen levanto mi mano y saco mi pie atrás 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 regreso y nuevamente son seis repeticiones ¿qué dirá usted? el ejercicio en el que se agarra el asiento sube una mano y sube la pierna de atrás sí es verdad ¿qué dirá un fisioterapeuta? el ejercicio en el que mejora la densidad ósea de la pierna que está en apoyo fortalece los músculos altos de la espalda del brazo de adelante fortalece el glúteo de los brazos de atrás mejora el equilibrio ayuda con la concentración porque nosotros los fisioterapeutas tenemos claro qué hay detrás de cada ejercicio vamos para el número tres atrás regreso número cuatro regreso número cinco voy a llegar más arriba más arriba con mi brazo más arriba con mi pie descanso estoy activando toda la cadena extensora de mi cuerpo para que el centro de gravedad se vaya para atrás descanso vamos con la otra pierna cambio el asiento de lado miro al frente contraigo mi abdominal saco esta pierna atrás y este brazo adelante uno en la primera repetición jamás van a lograr lo que logran en la sexta esto se va construyendo como un edificio del primer piso al piso número 100 pero como con constancia recuerden que constancia le gana intensidad ustedes hacen esto intensamente tres días si lo dejan de hacer no sirvió para nada ustedes lo hacen con constancia diez minutos por día y les cambia la vida dos arriba tres cuatro cinco seis cuál es el mensaje que recibe esta pierna que está en apoyo que tiene que sostener sola el peso de todo el cuerpo y eso en qué se traduce en que aumenta inmediatamente la actividad de las células que producen células nuevas de hueso como se llaman osteoblastos el osteoblasto es una célula que es una fábrica de hueso como se activa exigiéndole si yo le exijo y le hago esto los osteoblastos del cuello femoral mío inmediatamente van a empezar a trabajar van a prender motores y van a producir nuevas celulitas de hueso para que llenen todos los espacios que empiezan a abrirse en los huesos después de los 60 años métanle peso a una sola pierna estoy segura que muchos de ustedes están en ese grupo de personas que sienten que su masa muscular ha disminuido que ya no tienen la musculatura que tenían antes y que estarían interesados en mejorar su masa muscular mejorar la masa muscular es un mundo para una persona de 25 o 30 años otro mundo para una persona por encima de los 45 ¿por qué? porque la persona por encima de los 45 que perdió masa muscular no es el super deportista es la persona normal y corriente que hace ejercicio a veces pero que también hay días en que no hace ejercicio y no es el perfil de persona para irse a un gimnasio agarrar una pesa gigantesca y pretender levantar la pesa cuantas veces sea necesario para producir masa muscular por eso para nosotros para nuestro grupo de edad está hecho el curso completo de cómo aumentar masa muscular para mayores de 45 años ¿cuál es la diferencia con los ejercicios de las personas más jóvenes que se basa en más repeticiones en unas técnicas especiales de contracción muscular que aumentan la masa muscular pero no lesionan ni articulaciones ni ligamentos nosotros ya no estamos para irnos a un gimnasio a darla toda en esas máquinas y salir de ahí para un médico porque nos lesionamos necesitamos programas de ejercicio inteligente y seguro para nuestro cuerpo acá les dejo el enlace quiero que entren y le den una revisadita a qué es lo que se aprende en este curso no olviden dar clic en la campanita para recibir la notificación cada vez que estamos en sesiones en vivo o cada vez que salió un nuevo video es contenido hecho de la mejor calidad para todos ustedes este no es el único video que está en este canal en este canal hay todo un repertorio de videos para todas las personas del mundo cuando termine de ver este video vaya y da una vueltica y revisa otros videos que puedan ser útiles para usted o para sus seres queridos y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!